Bien, jóvenes estudiantes, el día de hoy nos toca aprender un poco más sobre nuestro Sistema Solar. Entonces les presento aquí al Sistema Solar. En primer lugar, recordemos que nuestra galaxia, llamada Vía Láctea, y la más cercana que es la Andrómeda, pues acá se ve una foto tomada por el telescopio Hubble. Nuestra imagen corresponde, dice, a la galaxia en la que forma parte nuestro Sistema Solar. Se compone de varios centenares de miles de millones de estrellas en la que se encuentra nuestro Sol. Nuestra galaxia, ya sabemos, se llama Vía Láctea, porque tiene ese nombre a una mancha lechosa en el cielo. También se le llama Camino de Santiago, ya que servía de orientación a los peregrinos que iban camino a Santiago de Compostela, en España. El Sistema Solar está formado por, ya ustedes conocen los ocho planetas, ¿no? Está primeramente formado por una estrella llamada el Sol. Acá este dato de nueve planetas, pues ahora son ocho planetas considerados por los científicos. Y 64 satélites conocidos. Tiene un cinturón de asteroides, tanto en Júpiter como al final del Sistema Solar. ¿No? Y también hay cometas, procedentes del cinturón de Cuper o de la nube de Or. Entonces, todo eso forma nuestro Sistema Solar. Ahora, comenzamos con el Sol. El Sol es una estrella mediana. Su temperatura de la superficie es de 5.500 grados centígrados. Esa es solamente la parte de la corona, la parte externa del Sol. Porque en la parte interna llega hasta 15.000 grados centígrados. Se compone aproximadamente de 75% de hidrógeno. Este gas que es incandescente, un 25% del otro gas de la tabla periódica, llamada el helio. El hidrógeno, ustedes saben que en la tabla periódica es el número 1 y el helio es el número 2. Entonces, entre estos dos gases, el 1 y el 2, forman casi el 100% de la masa del Sol. Entonces, en un pequeño porcentaje hay oxígeno, un poquito de carbono y un poquito de hierro y otros elementos. En el núcleo solar, donde se produce la fusión nuclear, su temperatura llega a unos 15 millones de grados centígrados. Es a nivel del núcleo. El Sol gira sobre sí mismo en sentido contrario al de las agujas de un reloj. Y tarda entre 25 a 30 días en dar toda una vuelta completa. Ese es nuestro maravilloso Sol, fuente de calor y energía y de luz. Luego vamos a ver los planetas. En los planetas los vamos a clasificar en dos grupos. Los planetas interiores y los planetas exteriores. Es decir, los interiores son planetas rocosos. Y los exteriores son planetas gaseosos. O sea, cuatro son rocosos y cuatro son gaseosos. A ver, planetas interiores. Son los planetas más próximos al Sol. Son pequeños y rocosos en su aspecto externo. También se le llama planetas terrestres. Y estas son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Esos son los cuatro planetas rocosos. Luego vemos acá a un planeta y nos preguntan de qué planeta se trata. A ver, vamos a identificarlo con las características que vamos a leer. El planeta que está más cerca del Sol, a unos 58 millones de kilómetros, es el más pequeño que la Tierra y tiene muchos cráteres como la Luna. Su gravedad es pequeña comparada con la terrestre. No tiene lunas. Esta fotografía que ustedes están observando corresponde a 1974 tomado por la nave Mariner 10, la primera sonda espacial que estudió este planeta. Entonces ya lograste identificar este planeta. Muy bien, eres muy hábil. El siguiente planeta. También nos preguntan de qué planeta se trata, pero con las características que les vamos a leer, ustedes van a saber. El tamaño y la densidad de este planeta son semejantes a lo de la Tierra. O sea, este planeta es el más semejante de la Tierra en tamaño, en volumen, hasta en gravedad. Tiene una atmósfera compuesta por dióxido de carbono, igual que en la Tierra, y nubes formadas por gotitas de ácido sulfúrico. Gira en sentido contrario al resto de los planetas. ¿Y por qué no hay vida en este planeta? Porque no hay oxígeno y no hay hidrógeno, que es la base de la vida. Ya ustedes saben que el chón, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, es la base para que en un lugar pueda haber vida. Entonces ya saben de qué planeta se trata. Muy bien, chicos, son hábiles ustedes. El siguiente planeta rocoso, este maravilloso planeta, tiene un diámetro de 12.756 kilómetros y una masa aproximada a 6,10 a la 24 kilogramos. Su atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno. Su base de toda la atmósfera es nitrógeno y oxígeno. 79% de nitrógeno y un 20% de oxígeno y un 1% de otros gases. Tiene un satélite de gran tamaño, cuya formación sigue siendo un enigma. ¿De qué satélite estamos hablando en la Tierra? Ustedes ya lo saben. Entonces la pregunta, ¿cómo se llama este planeta que hemos descrito? Que genial, ustedes lo saben. Siguiente. Este planeta medio rojo. Es el planeta que guarda mayor parecido con nuestro planeta, o sea, con nuestra Tierra. Su superficie recuerda los desiertos pedregados de la Tierra. Su delgada capa atmosférica es irrespirable, porque está formada por un 95% de dióxido de carbono, o sea, CO2, o sea, gas contaminante. Su luna se llaman Phobos y Deimos. Entonces, acá en nuestro planeta, nuestro satélite natural es luna, y Marte tiene dos satélites, Phobos y Deimos. Entonces, ya sabemos de qué planeta estamos, se busca conquistar a Marte. Se enviarán naves en el 2024 con seres humanos para ver si se logra poblar Marte, porque dice que tiene una delgada capa atmosférica, y eso es un signo positivo para que pueda crearse una atmósfera. Los planetas exteriores. Les dije que los planetas exteriores son planetas gaseosos, no son sólidos. Son planetas más alejados del Sol, localizados a partir de un cinturón de asteroides. Son muy grandes y están formados por gases, a excepción de Plutón, pero ya sabemos que Plutón lo han descartado como planeta y lo han puesto planeta enano. También se le llama planetas jovianos. Estos son, después de Marte sigue, Júpiter, Saturno con su hermoso anillo, Urano que también tiene un anillo más delgado, Neptuno. Vamos a describir a uno de ellos, el gigante. Es el más grande de todos los planetas del sistema solar. Está formado un 90% de hidrógeno, este gas, no es el agua, es gas de hidrógeno, y un 10% de helio, casi de la composición del universo. El universo está formado casi en la misma cantidad de hidrógeno y helio. Contiene por sí solo el 71% de toda la materia planetaria del sistema solar. Es tan grande, pero tan grande, que entrarían mil tierras, entrarían en el planeta Júpiter. Tiene cuatro grandes lunas y doce más pequeñas. En total, hasta la fecha se han descubierto como 29 satélites. Dentro de ellos está Gatenímedes, se encuentra también Ios y Europa, entre los principales satélites que tiene Júpiter. A ver, ya ustedes lo identificaron por su gran mancha. Aquí en la foto se ve una mancha, es un remolino del tamaño de la Tierra. Un remolino gigante, la mancha roja de Júpiter. Ahora vemos este otro hermoso planeta con un anillo. Es un coloso. A la vista, que es el Señor de los Anillos. Así le han puesto a este planeta, al Señor de los Anillos. Es un planeta muy frío, muy frío. Tiene 19 lunas, conocidas hasta la fecha. O sea, lunas son satélites naturales que rodean a este planeta. Es inhabitable, es un planeta gaseoso. Y su anillo es de diferentes colores. ¿Y qué viene a formar el anillo? Son rocas y asteroides que giran alrededor de este planeta que lo atrae por su gravedad. Por eso se nota ese anillo. Un anillo de rocas que giran alrededor de este planeta. Qué hermoso planeta. Ahora tenemos al siguiente planeta. Ustedes lo van a identificar y le van a poner su nombre. Es un planeta gaseoso, formado por hidrógeno, helio y metano. Su eje de rotación está muy inclinado debido posiblemente a un choque contra algún otro cuerpo de grandes dimensiones. Tiene 5 lunas conocidas hasta la fecha. Su peso de este planeta sería de 1,17 veces al de la Tierra. O sea, casi 2 veces lo que pesa la Tierra. Entonces su nombre es... Ya lo identificaron. Muy bien. Este otro planeta. A ver, dice que es un planeta gaseoso formado por hidrógeno, helio y metano. Su temperatura superficial es muy fría, ya que está muy lejos del Sol. Tiene 2 lunas hasta la fecha. Su peso de este planeta sería de 1,18 veces la Tierra. Casi lo mismo que la Tierra, ¿no? Un poquito más, casi una Tierra y media, ¿no? Gracias, jóvenes.